Música Sol y Pocondigán, caminos de armas valientes Voy de hechizos a cargos, la feña de los valientes A ver si pierde mi gallo, la feña de tanta gente Borracho y enamorado, no sé cuál es mi fortuna Me gusta el cielo nublado, aunque se esconda la luna Yo soy más apasionado, cuando la noche está oscura Música Música Música